Como le anticipábamos hace algún momento, se viene la tradicional exposición de la Sociedad Rural de Jesús María en donde la ganadería nuevamente volverá a ser protagonista en una de las muestras más importantes del norte cordobés. La convocatoria de que vengan a comprar, que van a poder tener una selección que los remates habituales de cabaña no pueden tener porque acá se seleccionan cada trío, ya seleccionan los cabañeros para venir acá. Y después hay una selección muy ajustada que es famosa. ¿Quién tiene acostumbrada la Rural? Claro, la Rural es famosa por la selectiva. Así que tenemos 500 reproductores que van a ser financiados especialmente, sobre todo para los pequeños y medianos productores que hablen con nosotros que hablan de la Rural. No solo tenemos fletes, sino tenemos condiciones para que ellos lo puedan comprar. Veremos después cómo lo pueden pagar, pero yo estoy seguro que van a encontrar la vuelta con terneros, con novillos. Ahora la feria nuestra cada día trabaja más. Es increíble. En esta época, calcular que hemos vendido el mes pasado 3.200 vacunos en la Rural. Así que las opciones que tiene la Rural en este momento es una financiación extra que va a ser de seis meses de plazo, de los cuales tres van con un interés muy bajo. Y a quien tenga la plata se le va a hacer el mismo descuento que se le recarga al otro para buscarle la vuelta para que todo el mundo pueda comprar. El que tiene la plata y el que no la tiene.